Money 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 Honey, monito, todos quieren money Honey, monito, todos quieren cash Honey, monito, todos quieren money Honey, monito, todos quieren cash Todos quieren money pero no se lo quieren buscar Todos quieren fama pero para eso hay que trabajar La calle está en fuego pero yo la tengo que domar Mi futuro en juego pero yo lo voy a improvisar El bolígrafo en las manos hoy lo vengo a deleitar Eso no es un juego ahora es que vamos a empezar Meses de un guerrero y unos genes súper ancestral Soy nacido en Cuba y ando con mi mente bien astral Desde que nací le tuve miedo a los escenarios Y ahora que crecí facturo duro en ellos a diario Hago música sin haberla estudiado Tengo un flow very, very, very acendrado Uso el autotune y eso a mí no me ha frena Me hago mi beat y escribo letras achispado Mente positiva con un combo acorazado La iniciativa pa' sentir más dinerado Por mis venas corre sangre española Por mis venas corre sangre africana Soy criollo y nacido en La Habana Vivo hoy como si no hubiera un mañana Honey, money, todos, todos quieren money Honey, money, todos, todos quieren cash Honey, money, todos, todos quieren money Honey, money, todos, todos quieren cash Vengo de la calle y de andar descalzo Lucho como puedo, gano mi embolto A mi lado no quiero pensamiento falso Eso es pa' los positivos, no los negativos Que mi vida tenga un futuro atractivo Que abunden la salud, le echamos aditivo Haciendo canciones con un tono aditivo Rimo con estilo porque ando emotivo Solo quiero que se sientan bien Que se exploten los billetes cien Que el ambiente te lo pongo, ok Solo quiero que se sientan bien Que se exploten los billetes cien Que el ambiente te lo pongo, ok Estamos puestos pa' play Y venimos a rachio un fal Estamos puestos pa' game Y venimos a coronar Estamos puestos pa' play Y venimos a rachio un fal Estamos puestos pa' game Y venimos a coronar Sanger Music Dímelo Rubí Dímelo Rubí Dímelo Lía Dímelo Mumbai Astral Jumpa Tenta Ground